La semana anterior, Roger Muñoz, un vecino de la comunidad de Pedregoso, manifestó que las autoridades eran irresponsables. Esto debido a que la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso inició desde el mes de noviembre del año anterior la gestión de permisos y los trámites correspondientes para realizar con éxito las fiestas que cada año son más importantes en el cantón de Pérez Celedón. Ante esto, la alcaldesa se defendió y dice que ni la municipalidad, ni la policía de tránsito y mucho menos la fuerza pública actuaron de mala manera en el entrabamiento de los permisos que se afirmaron un día antes del arranque oficial de las fiestas. Bueno, yo lamento que la organización diga que la municipalidad no tiene interés porque prestamos incluso la maquinaria para reparar la ruta alterna, para que se pudiera brindar el permiso que se estaba negando en aquel momento. Los permisos fueron presentados con poquitos días de anticipación. La municipalidad, mi compañero Yera, el coordinador de patentes, corrió todo lo que pudo, me consta que corrió el Ministerio de Salud, me consta que corrió el tránsito, ingeniería de tránsito, el ingeniero José Montero corrió y logró que el jueves en la tarde se dieran todos los permisos para las fiestas, incluso el mismo día que iban a empezar. No porque no haya interés, sino que se debe cumplir con todos los extremos. O sea, cuando hacemos un evento de este tipo lo más importante es la seguridad de las personas y entonces por eso es que se piden muchos requisitos. Las organizaciones siempre dicen que son muchos requisitos, pero a pesar de que son muchos requisitos siempre se dan eventos como hemos tenido en el cantón que son lamentables. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que los requisitos son los mismos para todas las organizaciones. Incluso la alcaldesa Vera Corrales dice que los mismos permisos que debía cumplir Pedregoso los tienen que cumplir ellos con el Festival Luces del Valle y también la Expo que arranca en el mes de febrero. Más que mala fe, afirma que es un tema de seguridad para todos los que asistan a estos eventos. El mismo permiso que tiene que pedir Pedregoso para las fiestas, para el tope o para las fiestas es el mismo que tiene que la MUNI gestionar para la Expo o que tiene que gestionar la MUNI para el Festival Luces del Valle y para el tope de Luces del Valle. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que esto es un tema, no sé, de logística de parte de ellos. Yo no veo por qué se tenga que culpar a las instituciones. Creo que prestamos colaboración hasta donde tenemos capacidad. Sin embargo, son eventos masivos. Tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, nosotros en el Festival Luces del Valle nos piden que tengamos seguridad privada. Bueno, eso es una inversión. Pero es una inversión ¿por qué? Porque estamos velando. Un detalle que causó molestia en algunos vecinos fue el encierro de sus viviendas debido a la colocación de las vallas para el tope de parte de miembros de la municipalidad. Pero según afirma Vera Corrale, la Asociación de Desarrollo tenía la obligación de avisar a los vecinos que las vallas se iban a colocar con horas de anterioridad y que la municipalidad solo cumplió con el trabajo de poner las vallas, mas no tenía obligación de avisar, pues ya estaban enterados en la organización del protocolo a seguir. Es que tenemos que ser claros. En el caso del tope, por ejemplo, a nosotros para las actividades del festival nos piden mecateo o vallas en todo el recorrido. Y entonces así igualmente se está pidiendo. Porque ya Pedregoso no es un evento pequeño, es un evento muy grande. Entonces se está pidiendo las vallas. La organización nos solicita las vallas y nosotros se las facilitamos. Incluso nos ayudamos a colocarlas. Pero la organización tiene que velar porque los vecinos estén enterados, que sepan, por supuesto, que son vallas que hay que colocar horas antes, claro. La gente llega y si la gente ya ha llegado con su vehículo no podemos moverlo. Bueno, hay que entender esta parte. Todo se trata para que podamos disfrutar del espectáculo en forma segura. Entonces nosotros estamos atendiendo a una solicitud de la organización de colocar las vallas. Si los vecinos se molestan, entonces es un tema que la organización tiene que resolver. Las fiestas de Pedregoso finalizan este martes 26 de enero.